¿Cuál es el invento único en el mundo que genera electricidad, limpia el agua y te deja unos glúteos perfectos? Averígualo hoy en Desde la Edición. José Enrique Goff se paró en el Congreso y dijo que si lo ratifican como vicefiscal anticorrupción, dispara las chelas. Ah, no, no es cierto. Lo que sí es verdad es que dijo que se enfocará en combatir el problema de la maldita corrupción en todos los niveles de gobierno, pero que sin embargo no perseguirá a nadie que no lo merezca. La cosa aquí es... ¿Hay alguien que no lo merezca? Ahora sí, ya mero, ya merito, te van a bajar todo tu dinerito porque ya llegó el buen fin. Y aunque el arranque oficial es mañana a las 10 de la mañana, la verdad es que prácticamente todos los negocios ya están tirando la casa por la ventana, dicen, para conquistarte antes de que derroches todo tu dinero en chucherías que no necesitas. Por cierto, ya se anunció que se creó una app nacional para registrar todas las ofertas para que aproveches y compares, pero esta solo va a funcionar para negocios muy muy grandes. Por el momento. El titular de la Seduma dijo que el relajo que se está armando contra la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos es una cuestión de dinero y no de legítimo interés por el medio ambiente. La cosa es, estaría bueno saber si esos terrenos se compraron o rentaron de manera digna. O si, como en tantas otras historias, nada más le dieron para los chicles y, pues, total, ellos pues no saben que no se quejen. Como a muchos no nos alcanza para lanzarnos a Disneylandia, la feria Ishmaquil nos abre sus brazos y nos dice, vengan pues, hijos míos. La feria reporta estar abarrotada principalmente de jóvenes estudiantes de todo tipo de escuelas. Y la neta, si no fuiste con tus amigos de secundaria o preparatoria a Ishmaquil, no sabes nada de la vida. Así que agárrenme sus mochilas y láncense después de clase, por favor, a pasar una excelente tarde con todos tus brothers. Y al principio te pregunté si sabías cuál era el invento que genera electricidad, limpia el agua y te deja unos glúteos perfectos. Pues, señores, ese invento es orgullosamente yucateco. Y se trata de una bicicleta modificada que alumnos del Tecnológico del Sur presentaron en la Feria de la Ciencia. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Y en las nacionales, triunfó el mal. El Senado aprobó la propuesta del PRI, el Partido Verde y algunos panistas rebeldes de quitar ese candado que impedía que el nuevo fiscal de la FEPAVE pudiera tener vínculos partidistas al menos seis años antes de su elección. Esto quiere decir que antes, para aspirar al puesto, que va a investigar y señalar a los partidos y los funcionarios que cometieron crímenes contra la democracia, pues no podías tener nada que ver con ningún partido, al menos en los últimos seis años. Ahora, el fiscal podrá ser íntimo amigo de cualquiera de los peces gordos a los que va a investigar e incluso militar en cualquiera de los partidos. Y miren, lo que el viento a Juárez, lo que el viento a Juárez. Si alguien de Canadá o Australia me está viendo, por favor, adóptenme. Sé lavar platos. Y en el mundo, el presidente de Perú, que está haciendo mucho ruido en Latinoamérica por los pantalones que está teniendo para hacer las cosas, aprobó este jueves el uso y consumo de marihuana. Con fines medicinales y terapéuticos. Tranquilos, babies, todavía no pueden correr al aeropuerto. Sin embargo, mientras en México retrocedemos cada semana, pues el resto de Latinoamérica a lo mejor se está poniendo las pilas para salir del tercer mundo. Gracias, México. Ahora sí, esto es todo, chamacos. Para los que ayer me preguntaron que qué va a pasar con la excursión para Acanqué, pues hijos, es que se va a reparar la escuela, ya no vamos a llegar a las ruinas. Pero bueno, siempre se puede ir a comer unos panuchitos y a visitar un cenote. Así que esténse pendientes porque a lo mejor y lo hacemos. Recuerda que mañana hay debate y también seguirnos en todas las redes sociales y no perderte desde luego ninguna de nuestras notas porque tú y yo tenemos una cita el día de mañana. Bye.